recapitulando solo como para hacer un resumen en el corral de penchito tiene disponible para los que deseen por supuesto se pueden comunicar con nosotros para contactarlos con él por cierto aclarando él no tiene whatsapp aquí tenemos al torito allá tenemos a la pelucha que ya le enfocamos en otro momento les decía sobre el teléfono penchito que él no tiene whatsapp de hacer la llamada directa entonces tenemos a la pelucha que vienen aquí al rito después de que la han ordeñado aquí vienen a tomar agua miren en pleno verano y esto no se ha secado que bueno todavía porque a veces eso sucede bueno pueden ser mis últimos momentos de vida por cómo se me está viendo esto aquí tenemos otra no sé si es la canela y yo las confundí una como 20 puede hacer para para reconocerla y esta creo que es la blanquita si no pues ya vamos a corroborar pero esta es otra que también tiene disponible como saben a mí me causa cierto gusto placer escuchar ese chapoteo en el lado como que dan ganas de echarme un chapuzón citó también y allá al fondo está la holstein porque para chito no diga que parece que es holstein así es que esas son por clásica las mejores lecheras solo que bernardo dice que esa no la vende aclarando verdad así es que ahí está la holstein y ahí van miren después de haber sido ordeñadas van de regreso a su potrero adiós vaquitas como dicen hoy en día adiós vaquero pero esta vez decimos adiós vaquitas que la fuerza los acompañe solo les queremos mostrar unas dos más y la famosa careta ahumada careta por esa mancha que tiene en la cara que parece máscara y ahumada porque tiene ese colorcito ahumado ese es el catálogo que tiene penchito